Loca 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 Bambani, baby Bequillí, Bequillí Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, mai, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que Ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio Siempre estuve con ti Nunca me avisaron ¿Cuál era el problema? Te gusta estar rodando Porque jamás la nena Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Voy repartir el corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no hay problema No hay problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? ¿Vocé vacilou primero? ¿Nosso caso acabó? Uh, 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 uh Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Solo, baby Pero mi amor no hay problema Solo un pedacito Maluma, baby Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Se antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Tráigame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar Para celebrar Que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre Yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Se antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Se antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mi primero Tirando billetes adentro el putero, pa'l carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo honesto, yo de quién se en paz No importa un carajo con quién te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo la blanquita que me hace las plans La rockerita que se lo meto con T-Bans La pieta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to' a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece A mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cúpido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor por ti Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tastura 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 Manda arriba porque tú te ves bien Tastura Mamatita te fuiste de nivel Tastura Mira como brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo como es que es Tastura Yo te doy un 20 de 10 Tastura 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 Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Tastura 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 Mando arriba porque tú te ves bien Tastura Mamacita te fuiste de nivel Tastura Mira como brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo como es que es Tastura Yo te doy un 20 de 10 Tastura 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 Me gusta como vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta como nueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo entre estar jay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 queda Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con el que Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, dura, dura Tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight Otra como tu mami no hay